La Subsecretaría de la Niñez, dependencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en Chile, instó a los adultos a usar la palabra niñez para referirse a los niños, lo que suscitó polémica en las redes sociales. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia es un órgano al servicio del gobierno del presidente Gabriel Boric, izquierdista de 36 años de edad, cuestionado por diversos sectores del país, por su gestión iniciada el pasado 11 de marzo. Y es que hace solo unos días la institución publicó un tuit en el que pidió no usar la palabra menores, sino reemplazarla por niñas, niños, niñes y o adolescentes, y evitar también decir nuestros niños para usar las niñas, los niños, les niñes, porque, según indicaron, son sujetos de derechos y no propiedad de las y los adultos. Como se sabe, el lenguaje inclusivo defendido por los promotores de la ideología de género promueve el uso de expresiones que sustituyen las vocales O y A por E o X para expresar lo que consideran género neutro o no binario. En julio de 2021, la Real Academia de la Lengua Española explicó en su cuenta de Twitter que el uso de la letra E como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género.